¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este primer episodio de esta nueva serie en el canal en la que voy a reaccionar a vuestras jugadas y voy a intentar adivinar vuestro rango en Overwatch 2. Este primer episodio cogí rápidamente clips que me mandaron en mi canal de Twitch, estábamos ese día en Twitch, en directo, me mandaron clips y cogí esos clips para hacer este vídeo. Pero a partir del próximo episodio vais a poder participar todos vosotros de una forma diferente. Para ello gente lo que vais a tener que hacer es uniros al servidor de Discord que os dejo aquí en la descripción que lo acabamos de remodelar por completo, es el Discord oficial del canal. En este servidor de Discord simplemente marcáis vuestra región, está dividido por regiones para que os den acceso a los canales del Discord y una vez marcado vuestra región vais a tener disponibles todos los canales del Discord para poder verlos, para poder hablar con la comunidad y demás. Hay una sección que se llama Premium que es básicamente para la gente que esté suscrita en Twitch o para la gente que sea miembro de aquí del canal de YouTube. Esta sección la voy a ir ampliando con varias cositas, va a haber un sorteo cada mes, voy a ir ampliándolo con cositas muy muy jugosas así que espero que os gusten. A lo que vamos, aquí aparece la sección, aparece en un vídeo, de momento es la sección de adivina un rango, no voy a hacer clic porque no quiero ver los clips, pero básicamente entráis en esta sección y vosotros lo que tenéis que hacer es poner vuestro rango y mandar vuestra jugada subida a YouTube. Lo que va a pasar aquí es que Oscar va a pillar unas cuantas jugadas, pero lo que va a hacer es pillar dos jugadas de rango muy alto, dos jugadas de rango muy bajo y el resto jugadas de rango medio. De esta forma yo cuando tenga que adivinar sé que va a haber jugadas de rango alto y sé que va a haber jugadas de rango muy bajo, no que va a ser siempre la aleatoriedad de que todo el mundo me las manda en directo y que puede ser cualquier cosa, pueden ser todos bronce, puede ser todo platino, pero así yo creo que está mucho más divertido y mucho más repartido. Así es como lo haremos la próxima vez, así que chicos en la descripción tenéis el Discord y nada más, y dejando ahí vuestras jugadas y ahora vamos con el primer episodio. Si adivino exactamente el rango, me llevo un punto. Si adivino el rango pero no el subtier, me llevo medio punto. La cosa es, luego haré la media con todos los clips que vea y si suspendo o sorteo aquí mismo en directo otro pack de Kiriko, para los que estáis viendo el directo, y si apruebo, solo sorteo el del final del streaming. ¿Os parece buen trato? Si suspendo o sorteo otro. Quiero ver las manqueadillas o las proezas, eh. Antonella. Vamos a ver a Antonella con Reinhardt. Atentos, por favor, muy atentos, eh. Vale. ¿Shatter? Bueno, no. Lo dejo dos veces, puedo verlo. Sombra, Moira, Kiriko. Moira, Kiriko llevan. Va con Reinhardt. Pinea, cancela el Pineo, eso es muy bueno para matar. Luego tira a Firestrike, al que está muerto. A ver, mecánicas hay. Hay mecánicas. Ha cancelado, ha pegado un Shatter, que no sabemos de dónde viene, pero ha pegado un Shatter a tres personas sin ningún tanque delante, por lo tanto ha sido un Free Shatter. No ha tenido que pensar mucho. Igualmente, una vez ha tirado el Shatter, ha hecho bien los golpes, ha metido Pineo hacia el que tenía que meter, ha cancelado Pineo para no pasarse, ha matado. Mínimo, mínimo, esta persona, mínimo por cómo ha jugado y viendo lo que tenían, mínimo, yo pienso que tiene que ser oro, tío. Mínimo tiene que ser oro. También hay que decir que la media de gente está en... La media de gente está en, ¿cómo se dice, tío? En platino, ¿no? En la media. Entonces, mínimo tiene que ser oro. Así que voy a decir oro 2. Me caliento y digo oro 2, que es casi platino. Quitamos, bajamos. Mi rango actual y de la jugada es plata 5. Tío, si empezamos troleando así no puede ser, ¿eh? Si empezamos así no puedo, tío. Yo no voy a adivinar ni uno, ¿eh? Siguiente. Tracer. Ahora os digo mi reflexión de esto. Una vez más. Vale. Ya no lo veo más. Lucky, lucky. Una cosa que hace la gente, una cosa que parece una tontería, parece una tontería, pero una cosa que hace la gente que no está acostumbrada a sacarse jugadas es quedarse aturdida después de hacer la jugada. En plan, se ha hecho la cuádruple y se ha quedado en plan, ¿qué acaba de pasar? Como buscando el botón de grabar, ¿sabes? Y eso lo hace la gente que no está muy acostumbrada a sacarse jugadas, entonces no en muy alto rango. Le ha salido y ha dicho, tío, tengo que ponerlo. Ha disparado a un Bastion por detrás, el Bastion estaba solo, el Bastion estaba solo en modo torreta. Estaba totalmente desorganizado, por lo tanto, ni de coñas rango alto, ¿vale? Ni de coñas Grandmaster, Master, ni siquiera creo que sea diamante. Tiene que estar entre platino y plata. Porque las mecánicas con trace eran buenas, los blinks han estado bien, la Pulse Bomb ha sido pura suerte, pero los blinks han estado bien. El BAP no ha tirado la LAMP para poder salvarse de esa Pulse Bomb. Por lo tanto, esto para mí, voy a decir oro 5. Oro 5. Voy a decir... ¡Oh! He tirado por lo bajo y me comí un tremendo colín. Platino 4. Bueno, claro, sí, me comí otra vez tremendo colín, tío. Pues nada, más cero. Pero estaba entre oro y platino, la verdad, estaba entre oro y platino. Bueno, bueno, bueno. Chicos, 2 de 2, no seré yo un crack, ¿no? Está mintiendo, da igual que esté mintiendo. El Sportan. Vale, con Cassidy yo sé cómo juegan los Cassidy buenos, ¿eh? Con Cassidy yo sé cómo juegan, ¿eh? ¿Vale? El Hynon ha estado bien. Se ha asomado a lo justo, ha disparado en el momento ideal. Luego ha bajado del High Ground. Hynon ha pegado tiros a la... Ha pegado tiros a la... A la Orisa. Le ha pegado varios en la cabeza. Pero su forma de apuntar no es buena porque fliquea demasiado. Entonces, se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso, pero ha pegado un buen Hynon. No es diamante, es por debajo de diamante, ¿vale? Por lo nervioso que se ha puesto, yo creo. La Ana ni siquiera se inmuta, no lo intenta ni dormir. Juega en Orisa contra Orisa. Por lo tanto, esto tiene que ser platino. Platino u oro, tío. Vamos a decir... Vamos a decir platino. Vamos a decir platino. El rango más alto que he dicho, ¿eh? Platino 3. Por favor, no seas oro, cabrón. No me jodas si no seas oro, ¿vale? No seas oro, por favor. Es que también podría ser oro, tío. ¡Ay! Me he quedado muy cerca. Diamante 5. Ah, no está mal, ¿eh? Otra vez me he quedado un rango por debajo, tío. Ok, es fine, es fine. Me da igual que sea de consolado PC. Tengo que tener cosas en cuenta igual. Me da igual, me da igual. Cero. Me voy cero puntos. De momento, a ver, sorteo. Michis. Flank Shutter. No mueve casi la cámara. No es diamante. Esto tiene que ser bronce, plata. Plata, oro, plata, oro. Una vez más. ¿Cuándo le han tirado el nano, por cierto? ¿Cuándo le han tirado el nano? Le han tirado el nano como súper después, ¿no? Una vez más, una vez más. No pauso ni nada, ¿eh? ¿Tiran el nano después de tres kills? Es Overwatch 1, por cierto, ¿vale? Hostia, es Overwatch 1. Esto me jode, es Overwatch 1. Bueno, yo digo que es plata. Plata 2. Si plata... Yo creo que es plata cerca de oro, pero plata alta. Plata 2. Aunque es Overwatch 1. No sé si me va a poner el rango que es actualmente en Overwatch 2 o me va a poner que era plata en Overwatch 1. Vamos a verlo. Yo creo que es plata 2 o plata 1. Plata 2. Vamos. Gold... ¡Eh! 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 Gold in Overwatch 1. In Overwatch 2 es plata 2. ¡Plata 2! Me la llevo. Me la llevo, gente. Me sumo 1, tío. Me sumo 1. No me digáis nada. No, me sumo 1, tío. Me sumo 1. Ni medio punto ni hostia. El punto entero y 2. Me voy a sumar 2 puntos porque he adivinado el de... He adivinado el del 1 y el del 2. Me sumo 2. Kiriko. Kiriko. Hacemos un gran equipo. ¡Wow! Muy buena. Saca fuerzas de la naturaleza. Vale, la jugada ha estado muy bien. La jugada ha estado muy bien. Podría ser perfectamente platino-diamante la jugada, incluso máster. Pero vamos a ver qué hace el resto del equipo, ¿vale? La jugada es muy buena. Es PC. Por lo que lleva el equipo, yo diría, por lo que lleva el equipo hay una cosa importante. El equipo suyo está llevando Hawk. Hawk se lleva más en rango bajo. Después de las 3 kills, el soldado ha usado visor táctico. Por lo tanto, el soldado no tiene ni puta idea de cuándo tiene que tirar las ultis. La jugada ha estado bien. Pero esto, esto tiene que ser... La jugada es buena. De mecánicas está muy bien. Esto tiene que ser platino-alto. Platino-alto incluso diamante. Voy a decir platino-2. Voy a decir platino-2. O sea, platino-alto, digo, ¿eh? Platino-alto. Platino-2. Yo me pego 3 tiros, tío. Uno en cada huevo. 3 tiros me pego. No, me estoy enfadado. Estoy enfadado ahora. Me ha troleado eso. Se nota por la moira. Fuck. Sí, ahora se notaba todo. Esto es buena mierda, ¿eh? Esto es buena mierda, chicos. Esto es buena mierda. Y aquí, y aquí, y aquí... No, no. Aquí... Bueno, vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. Vale. Os explico. Esto es un Genji... Lo que se llama Genji Flipao. Genji Flipao que sabe hacer el Ghost Dash, pero que literalmente pierde todas las Rankeds. Porque va en busca del clip. ¿Vale? Entonces... Genji Flipaillo no es Master. No es Master. No, no es Master. No es Master. No puede ser Master porque el equipo contrario tenía Ana Bap. Ana Bap no te lo pillas nunca. Tenían Ana Bap. No, pero las mecánicas están muy bien. O sea, este tío tiene que ser mínimo, mínimo diamante. Por debajo de diamante... Por debajo de diamante me está troleando. Por debajo de diamante me está troleando. O sea, si es por debajo de diamante me está mintiendo. Y no aceptaré perder. Yo digo que diamante 2. Diamante 2. Ahora se la Master y me jodo, tío. ¡Diamante 2! ¡Va! ¡Oh, Master 3! A ver, sí, eh. Sí. He intentado fliparme, la verdad. He intentado fliparme diciendo diamante 2. Pero sí, tiene skill de Master. Tiene skill de Master. He intentado ver si lo pillaba, pero no lo he pillado, tío. No lo he pillado. Master 3. Muy buena. Lo dije. No, sí, es verdad. Mucha gente lo ha dicho en el chat, eh. Mucha gente ha dicho Master 3 en el chat, es verdad, eh. Vale. Bueno, yo sabía que era diamante alto seguro. Pero claro. Me comí ahí el Master. Only Hanzo. ¡Hostia! A esos FPS no puedes ser más de platino. Está prohibido. ¡Fua! Es como súper... Lo ha timeado bien. Ha timeado bien el momento. ¡Ay, ay, ay! Puede ser cualquier rango esta mierda, tío. Esto puede ser cualquier rango, tío. Vale, tira el dragón. Lo tira bien el dragón, eh. Lo tira muy bien encarado. Y luego la flecha es buena. Aunque el tío no está en la altura. Y con Hanzo quieres estar en la altura siempre, ¿sabes? Vale. Yo digo que este jugador es... Yo digo que este jugador es... Platino. Porque ha tirado el dragón cuando la diva ha muerto. Eso es bueno, eh. Ah, pero el Reaper... Es verdad. El Reaper, tío. El Reaper asomando por ahí como un bonobo, tío. Yo digo que es Platino bajito. Vamos a decir Platino... Platino 4. Yo creo que... Y además mucha gente está diciendo Platino 4. Me dejo... Me dejo guiar por la mayoría. Yo creo que es Platino 4. Vamos a verlo. Un rango entero. Cago en la madre que me parió. Otro Hanzo. De Overwatch 1. Chicos, de Overwatch 1 vale con adivinar el rango, ¿vale? Si no me pone el rango de Overwatch 2, diré los dos, ¿vale? Lo que yo creo que podría ser en Overwatch 2 y todo, ¿vale? Pero si es Overwatch 1, vale con adivinar el rango, obviamente, ¿no? Hanzo sextuple, dice. Ramiro. Diva Moira. Headshot. Un poco random, pero headshot. Ha tirado muy cerca al dragón. Los enemigos no se enteran de nada. Esto es... Esto tiene que ser... Vamos a verlo otra vez. Pero ha hecho muchas cosas que son de bajo rango. Esto no es Platino. Esto es menos de Platino. Este tiro es random. Este tiro es random. Se queda muy cerca del enemigo para tirar el dragón. Este Hanzo no puede ser... No es más de Platino. Tiene que ser bronce, plata u oro. Vamos a decir... Y no me voy a quemar mucho. Voy a decir plata 3. Si es Overwatch 1, es plata. Y si es Overwatch 2, si me pone el rango de Overwatch 2, yo digo que es plata 3. Toniki, era bronce. Plata. Yo he dicho plata, tío. Psycho School. Bronce en consola. PC. Uy, Kiriko ahí. Muy bien salvado. Pega cuando tiene que pegar. Falla un montón de tiros a eso. Muy buenos tiros. Otro tiro ahí. Vale. No lo ha hecho mal del todo, pero ha fallado demasiados tiros a la lamp. Por lo tanto, Master no es diamante creo que tampoco. Eso lo hace bien. El Kitsune está bien tirado. Falla muchos tiros a eso. Bronce no es. Bronce no es. Bronce no es. No me jodas de bronce no es. Como sea bronce me están mintiendo. Bronce no es. Ha fallado muchos tiros a la lamp. Puede ser plata. Puede ser oro. Y puede ser platino. Vamos a descartar que sea platino también, ¿vale? Porque ha fallado muchos tiros y quizás debería haber espabilado un poquito más ahí. Vamos a decir que es oro. Mitad de oro. Oro 3. Un oro 3. Es que va a ser plata. Va a ser plata, lo sé. Plata 1 va a ser. Va a ser plata 1. Cambio de oro 3. Cambio a plata 1. Cambio a plata 1, gente. No, me arrepiento. Oro 3. Oro 3. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me mato? Casi bronce. ¿Cómo casi bronce? Me quiero morir. Taco. ¿Bueno? Esto es consola, ¿vale? Consola. En consola seguramente es más rango, ¿eh? En consola pega como un rango alto, ¿eh? De consola. ¡Hostias! Lo hace bien. Este nivel en consola es alto, ¿eh? Este nivel en consola es alto, ¿eh? Vemos de nuevo, pero este nivel en consola es alto, yo creo, chicos. Cura hace daño, cura hace daño, lo hace genial. Mínimo, mínimo este tío es diamante. Mínimo este tío es diamante en consola. Mínimo es diamante en consola, ¿eh? Mínimo este tío es diamante en consola. Mínimo es diamante en consola. Yo voy a decir que es diamante 4. Vamos a decir diamante 4. Es muy probable que sea platino alto. Por el tema de que a lo mejor no ha dado mucho tiempo todavía a rankear y llegar a diamante. Pero yo creo que es diamante 4 o así, ¿vale? Vamos a decir diamante 4. Vamos a decir diamante en consola. Lo que ha pasado, ¿vale? Vale, me pone todas las perspectivas. No pasa nada. Vamos a ver la jugada. La jugada es lo siguiente, ¿vale? La jugada es lo siguiente. Buah, de aquí se puede sacar muy poca información, tío. De aquí se puede sacar muy poca información. A ver, la información que saco de aquí es... La información que saco de aquí es... ¿Va bien a por el Genji para salvarle que está con la Blade? El Zenyatta enemigo tira su Transcendence en cuanto escucha el Blade enemigo. En el equipo están jugando Symmetra. Pero a mí también me juegan Symmetra. O sea, que puede ser rango alto perfectamente. El TP más la habilidad al suelo está bien tirada. Mínimo, mínimo, mínimo. Este tío es mínimo oro. Mínimo es oro. Y como máximo, lo que estoy viendo aquí... Zenyatta moera. En el equipo contrario no es máster. Es mínimo oro. Máximo diamante. Pero si no hemos visto... No he visto casi nada más, tío. Es imposible. Esto es lanzar una moneda al aire. No he visto nada. Vamos a decir que es Platino 3. Oro 5. Me mato. Me mato, tío. Es oro 5. Me mato, tío. Es que no puede ser, tío. No puede... Es que... Bueno, había muy poca información, ¿eh? Había muy poca información, tío. Había muy poca información. Venga, vamos a ver estos. El Jajas me había enviado clips hace tiempo, ¿eh? O sea, Whatsapp no es mío, ¿eh? Joder, eso es muy... Esto lo ha hecho muy bien, ¿eh? Uf, ir a Asia por una diva con un Dash a por una diva. El Jajas tiene que ser Platino, tío. El Jajas es Platino, tío. Muy buena. El Jajas tiene que ser Platino. No hace falta verlo otra vez, ¿eh? Yo creo que el Jajas tiene que ser Platino, tío. Jajas tiene que ser Platino, tío. Definitivamente. ¿Es oro mucho o Platino? Bueno, lo vemos otra vez, va. No se enteran los supports, ¿eh? Los supports ni lo ven. Voy a bajar a oro, ¿eh, chicos? Porque los supports enemigos ni lo ven. Voy a decir oro... Oro 2. Oro 2. Ay, plata 1. ¡No te creo! Joder, cerca. Todo el rato me quedo a un rango, tío. Me quedo a un rango todo el rato, ¿eh? Nada, más cero. Chicos, qué bien, ¿eh? No, sí, ya he perdido. Ya paso de contar. Ya he perdido. Ya esto es por la gracia. Vale. Se queda esperando Se queda esperando el nano Allá arriba Y cuando dashea No dashea al enemigo Sino que dashea hacia adelante Va por el Lucio Como target principal Teniendo en cuenta Que podrían tener beat Eso me ha gustado Pero después Bueno Los movimientos que hace están bien Pero después No dashea la baby diva Cuando la saca del mecha Y eso es un error Que comete mucha gente Estamos en Overwatch 1 Esto es Overwatch 1 Así que Voy a decir el rango De Overwatch 1 Y el rango que tiene Overwatch 2 A ver si me ha puesto los dos Yo creo que este clip Por cómo juega Tiene que ser platino Tiene que ser platino Y si me dice el rango En el que está ahora Le bajamos 1 Lo bajamos a oro 2 Pero es platino en Overwatch 1 U oro 2 en Overwatch 2 ¿Vale? Porque la gente juega así De bien en plata 5 Tío Eres un grande Adriel Eres un grande tío A ver Karabok 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 Con Doomfist Es mando Consola Ufff Hostia Que difícil este tío Que difícil Porque aquí influyen muchas cosas Aquí influye que es consola Que Doomfist es un héroe Es súper difícil De jugar en consola O sea Si esto lo haces en PC Probablemente yo pensaría Que es bronce o plata Probablemente Pero en consola Doomfist es así de difícil De manejar El equipo enemigo Va Jankat Simetra Se piensa demasiado El ir para atrás Y tenía que ir para atrás seguro Se salva de milagro Muere su equipo Tira eso justo detrás Mete bien las habilidades No falla demasiado Lo hace bastante bien No voy a decir bronce No voy a decir bronce Bronce no es Bronce no es Voy a decir plata Voy a decir plata Pero plata alto Voy a decir plata 2 Vamos a decir Plata 3 Plata 3 Lo dejamos en plata 3 Casi me llevo el punto entero He dicho plata Váyale He dicho plata 2 Luego he dicho plata 3 Pero casi Casi eh Último 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 clip Uy Una moira Buena jugadora Tirando orbes de daño solamente Una moira buena jugadora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What am I watching? No conoce la cura No conoce la cura No se vio el tutorial de Moira Gente Que te dice Cómo cambiar Cómo poner la cura Buah Lo hace bien eh Vale no conoce la cura Gente Esto es bronce o plata Se mueve bien No es bronce Se mueve bien No es bronce Es plata Tiene que ser plata Bajo Eso sí Porque probablemente Ha salido de bronce Haciendo esto Que no entiendo tampoco Por qué hacer esto ¿No? Por qué hace esto Toma esta decisión En vez de ir con el equipo ¿No? Creo que aquí se escapa Por los pelos Sí, sí, no La curación no la conoce Ahora no hace falta Porque tienen trans aliado Y el trans Pues hace que Hace que no necesite curar Esta persona Es plata Es plata Tiene mecánicas O sea No es bronce Porque tiene mecánicas Y no es oro Por lo evidente ¿Vale? No es oro Por lo evidente Así que Plata 5 Ay La madre Que me parió Es bronce Es bronce Bueno Me he quedado cerca Me he quedado cerca Me he quedado cerca Tío Me he quedado cerca Yo pensaba Que con esas mecánicas No puede estar en bronce Tío Tiene mecánicas O sea Sabe tirar las habilidades En bronce Está la gente Que casi Prácticamente no sabe Tirar las habilidades Bueno En bronce 5 En bronce 2 Quizás ya sí Bueno Que sorteo ¿No?